Durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de tres décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo, como no sucedía desde el porfiriato, y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.